A continuación, tenemos la participación de Margarita Velasco, quien trabaja en el Observatorio de Desarrollo Social. Es responsable, ha sido responsable con su equipo de realizar el diagnóstico situacional del trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito. En este momento nos presentará los resultados, los hallazgos del estudio realizado entre septiembre y octubre del 2019 y de igual manera podremos conocer las conclusiones y recomendaciones que serán de importancia para todos los actores del sistema de protección integral, tanto a quienes son los rectores de la política pública en el nivel nacional y local como para la sociedad civil que trabaja con este grupo de atención prioritaria. Margarita, usted cuenta con 30 minutos. A los 25 minutos escuchará una campanita que le indica que le restan 5 minutos. Bienvenida. Gracias. Primero, me permiten saber si es que me están escuchando. Sí, se le escucha bien, Margarita. Muy bien. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es agradecer la presencia de todas y todos. Especiales un muy buen día y voy a entrar directamente al motivo de mi presentación, puesto que tengo muy poco tiempo para la cantidad de información que tenemos. En primer lugar, este fue, este es el resultado de una encuesta aplicada en noviembre del 2019 en los hogares que tenían niños en trabajo infantil. La siguiente, por favor. Es importante que lo hicimos a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, eso no hay que olvidar. Trabajo infantil es algo que no le desearía a otro niño porque sufres, pasas noches con frío, a veces vendes, a veces no, preocupada porque mis hermanos estén bien, que ojalá tengamos algo que comer en la casa. Es la voz de una adolescente en uno de los grupos focales que hicimos, que yo creo que es fundamental comenzar por eso, por las voces de quienes están en el trabajo infantil. Siguiente. Los objetivos que nos plantearon para realizar este estudio fue que hiciéramos un diagnóstico de la situación del trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, considerando ámbitos urbanos y rurales, los enfoques de género, de interculturalidad y movilidad humana. Muy bien. Siguiente, por favor. Nosotros creemos que es necesario preguntarse, ¿para qué sirve un estudio cuántico y cualitativo sobre un grupo de atención prioritaria? Muchos de las personas que me precedieron en la palabra lo han dicho, pero es necesario volverlo a ratificar. Hay que tener evidencias de las situaciones. La evidencia es la base para la formulación de la política pública, que luego significará diseñar estrategias, emprender y poner en práctica acciones, lograr financiamiento y también monitorear la situación encontrada y los cambios al intervenir en ella. Evaluar en definitiva cuánto de lo que hoy vamos a ver se mejoró y qué falta por lograr. Y finalmente tener estas evidencias para rendir cuentas de nuestra labor en la protección de derechos de la población de atención prioritaria. No nos olvidemos. Siguiente, por favor. El informe que hicimos, fíjense ustedes, tiene siete capítulos. Hoy día solo me voy a centrar en el cuatro, el cinco, el seis y el siete. No voy a hablar nada del marco conceptual. Algunas de esas referencias ya lo hicieron. Y asimismo no me voy a referir al entorno del Distrito Metropolitano de Quito y del trabajo infantil. Voy a entrar directamente con los resultados del impuesto. Siguiente, por favor. La metodología aplicada. Hicimos tres investigaciones a la vez. Una cuantitativa, otra cualitativa y otra de investigación bibliográfica. En la cuantitativa, que es lo que vamos a ver hoy, tomamos una muestra representativa de tres mil doscientos hogares con un error muestral del uno punto siete por ciento. Y eso permite desagregaciones, no permite, más bien dicho, desagregaciones por niñas, niñas y adolescentes con discapacidad. Y ojo, los datos son proporciones o porcentajes, no son números. Si hubieran querido que hiciésemos números, hubiéramos tenido que hacer un censo. Tomamos también el estudio replica y coloca las sesenta y ocho voces de informantes claves, niños, niñas, adolescentes, adultos, madres, padres, funcionarios, estatales y representantes de la sociedad civil. Y finalmente hicimos toda una investigación bibliográfica que la pueden ver ahí. Siguiente, por favor. ¿Qué encontramos en este quito maravilloso? Muy bien, siguiente. Lo primero. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es la que el estudio nos pidió. En el distrito metropolitano, nueve por ciento de las familias que tienen niños, niñas y adolescentes trabajadores es pobre por NBI, por necesidades básicas insatisfechas. Las definiciones de estas las pueden ver en el estudio. Solo una comparación para tener una idea. A nivel del país, esa pobreza llega al 33.5 por ciento de la población. Es decir, el distrito metropolitano es una de las zonas del país con menores porcentajes de pobreza por NBI. Primera conclusión. Siga, por favor. Cuando lo pongo por, no sé por qué no se ve bien, creo que debes hacer un clic más para que se pueda ver, porque es la distribución por, aquí tiene la distribución por zonas, por las zonas, dijéramos, por las diferentes administraciones zonarias. La primera, el 8.9 por ciento, o sea, el 9 por ciento es para todo el distrito metropolitano. La segunda, el 4.7 por ciento, o sea, el 5 por ciento es para Calderón, pero no sé por qué no logramos ver el total de los porcentajes. Bien, aquí uno de los temas es que tenemos que llamar la atención a ese 11 por ciento, por cierto, que corresponde a quitumbe. Siga, por favor. Siguiente. Ya no hay cómo. Muy bien. Voy a hacer referencia rápidamente a esto, porque ya lo, ya el compañero Ochoa lo dijo, que las afectaciones que sufrieron los hogares de los niños de los últimos 12 meses, recuerden que le cuesta el levantar en noviembre, fue así. Ningún problema, el 26 por ciento de los hogares. Algún problema, el 74 por ciento de los hogares, donde el 56 por ciento, más de la mitad, dijo que había problemas por las protestas públicas. Siguiente, por favor. 12.5 por ciento de los hogares refirió pérdida de empleo, cuidado, de algún miembro del hogar. El 4 por ciento quiebre del negocio familiar y el 4 por ciento cierre de empresas. Ya se pueden ir imaginando, si hoy hiciéramos esa encuesta, qué golpes habrá dado el coronavirus sobre esta situación. Allí, en la encuesta que tomamos en noviembre, más del 20 por ciento de los hogares encuestados sufrió directamente afectaciones de tipo económico. ¿Y cómo superaron este problema? Siete de cada diez hogares con niños y niñas y adolescentes trabajadores redujeron los gastos del hogar. Pero, ¿cómo lo hicieron? Trabajaron más en tres de cada diez hogares. Sus miembros adultos tuvieron que trabajar horas adicionales. Y, en el caso de los niños y niñas y adolescentes, el 1 por ciento debió retirarles de sus escuelas y colegios. Y el 1 por ciento les puso a trabajar para generar ingresos. Es decir, el área más susceptible cuando hay golpes en la economía del país es el incremento del trabajo de los niños y niñas y adolescentes. Sigamos, por favor. Bien, vamos a ver qué resultados más específicos tuvimos respecto al trabajo de los niños y niñas y adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Síguele, por favor, presidente. Sígueme. Tres por ciento de la niñez de adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito trabaja. Este dato es súper importante. Al 2009, ese es el dato que encontramos. Niños y niñas y adolescentes de cinco a catorce años. Ojo, cinco a catorce años, lo cual es prohibido que trabajan. Setenta y uno por ciento. Y en adolescentes se supone que sí pueden trabajar. Mujeres y hombres de quince, diecisiete, veintinueve por ciento. ¿En qué? ¿Cómo es el tipo de trabajo que hacen? Setenta y tres por ciento estudia y trabaja. Dieciséis por ciento trabaja y no estudia. Y once por ciento son niños. Es decir, que ni trabajan ni estudian. Sigamos, por favor. El trabajo prohibido en el Distrito Metropolitano de Quito por edad, que es de cinco a catorce años, llegó al setenta y uno por ciento. En este grupo está el más alto porcentaje de niños, es decir, de niños que ni trabajan ni estudian, que llega al nueve por ciento. Por lo general, a ellos se les relaciona con la mendicidad. El nueve por ciento no estudia y solo trabaja, que es la segunda, el segundo elemento prohibido para aceptar el trabajo infantil. La mayoría de quienes laboran son los hombres, cincuenta y tres por ciento. Entre al cuarenta y siete por ciento de mujeres y entre los ninis, las los hombres son el doble de los que trabajan. Ocho por ciento que las niñas se llega al cuatro por ciento. Sigamos. Las edades. Verán, del tres por ciento de esas niñas que trabajan, ¿dónde están los niños en el trabajo prohibido? Es decir, en edades de cinco a catorce años, están en Calderón, el setenta y cinco por ciento. Les sigue. Quitumbe. Bien, no es cierto, es un poco incluso más. Luego, por favor. Margarita, tal vez nos escuchan, porque no la escuchamos. Ahí, por favor, ¿me escuchan? Ahí sí, correcto. Ya, muy bien. Gracias por volver. Desde acá vuelvo. Entonces, los niños que están en el trabajo prohibido, la gran mayoría están, la gran mayoría están en Calderón, en Calderón, Quitumbe, con setenta y cinco por ciento. Le sigue la delicia, le sigue Tumbaco y los de quince a diecisiete años, el mayor número está concentrado en Eugenio Espejo, con treinta y seis, treinta y siete por ciento y en Manuela Sáez. Siga, por favor. ¿Dónde trabajan los niños y adolescentes? Lo más grave es esto, el veintiuno por ciento está, se desplaza al descubierto en la calle, en un kiosco en la calle y otro, en una vivienda distinta a la suya, donde sobre todo en el caso de las niñas, que es del cinco punto cinco por ciento, se dice que tienen los mayores riesgos de violencia y de acoso sexual. Siga, por favor, la siguiente. Verán, veintiuno por ciento promedio, pero en la administración zonal de hoy al Faro, el trabajo en calle sube al treinta por ciento y en Manuela Sáenz al veintiséis por ciento. Casi en todas las administraciones zonales, este trabajo de alto riesgo bordea el veinte por ciento, con excepción de Tumbaco, donde baja al siete por ciento. Decirle, está clarito dónde debemos intervenir. Siga, por favor. El trabajo en el hogar. Ochenta y siete por ciento de las niñas, niños y adolescentes que trabajan, además, hacen lo siguiente. Verán bien el enfoque de género. Noventa y cinco por ciento arreglan la casa de los adolescentes de quince, diecisiete años. Esto referido a las mujeres y el noventa y dos por ciento de los adolescentes. O sea, que aquí casi es igual el trabajo, el trabajo de arreglo de la casa. El arreglo de la ropa la hacen sobre todo las mujeres, setenta y tres por ciento promedio, frente al setenta por ciento de los hombres. Y ese porcentaje se eleva aún más en el caso de las adolescentes de quince a diecisiete años. La preparación de alimentos. Fíjense, realizan la mitad de las niñas de cinco a catorce años y el cuarenta y cuatro por ciento de los hombres de esta edad. O sea, esos niños trabajadores, además, preparan alimentos. Y las adolescentes mujeres de quince a diecisiete años, el setenta y seis por ciento están en la preparación de alimentos en el hogar y el sesenta y cinco por ciento de los hombres de esa edad. O sea, trabajan, además de eso, trabajan en el hogar y algunos de ellos, además, estudian. O sea, tienen copado. Sigamos, por favor. Vamos a ver la incidencia de los factores culturales en la persistencia del trabajo infantil. Esto es muy importante, esto que nos dijeron los líderes de pueblos y nacionalidades cuando les hicimos la entrevista. Hay que diferenciar el trabajo con el quehacer, nos dijeron. El trabajo es un tema remunerado que hombres y mujeres tenemos. Y una responsabilidad para esa remuneración, el quehacer. En la vida cotidiana, como ser humano y dentro de nuestra vida misma, se está haciendo para uno mismo, no para un tercero o un salario. Muy bueno, por ejemplo, si me invitan a una minga, eso no es trabajo para la construcción indígena. Eso es parte de mi quehacer de la vida cotidiana. Sigamos, por favor, qué otras cosas tenemos en este tema. Miren, el ochenta y cuatro por ciento de los niños y niñas y adolescentes que trabajan son mestizos. El cuatro por ciento son afros. El nueve por ciento, el segundo grupo, son indígenas. Síganme, por favor, a la siguiente. ¿Dónde están los diferentes grupos étnicos de niños que trabajan? En Calderón, el siete por ciento son niños, niñas y adolescentes afros. En Manuela Sáenz, el dieciséis por ciento son indígenas. En Quitumbe, el quince punto seis. ¿No es cierto? Y en Tumbaco, el noventa y dos por ciento son mestizos. Sigamos, por favor. Esto es algo que encontramos. Trabajo infantil o ayuda, que son formas de enmascarar el trabajo infantil. Si bien la pobreza ha sido identificada como el factor desencadenante más importante para el trabajo infantil, también las prácticas culturales de los hogares han sido referidas como elementos que promueven, apoyan y configuran el trabajo infantil. Una de ellas, la noción de ayuda al trabajo interno o paterno, que dicen que no es trabajo infantil. Y oigan este testimonio. Yo le he ayudado a mi mamá a vender desde que tengo nueve años. Desde Buscañas, por Santa Rita, de lunes a viernes, no. Pero sábados y domingos, sí, desde las diez hasta que se acabe tipo siete y ocho de la noche. Sigamos. El gran inicio del trabajo de las jefas y jefes, que es otra cosa cultural que podría estar incidiendo en el trabajo infantil, nos dicen que los padres de ellos, el 74% de los niños que trabajan sus padres, trabajó antes de los 18 años. Y el 26% después de los 18 años. Y acá hay otra cosa más, que comienza a colocarnos aquello que nosotros llamamos, otra de las cosas que descubrimos aquí es aquello del empoderamiento de los niños, ¿cierto? De la agencia de la niñez. Les preguntamos, ¿quién tomó la decisión para que trabajes? Y el 71%, siete de cada diez, nos dijo, fue mi decisión. Y el 28% nos dijo, no, fue de mis papás o de otra persona. Síganle, por favor. Otro elemento más. Permanece en el sistema educativo y trabajo infantil. El distrito metropolitano, en este distrito, los niños de cinco a diecisiete años, el 82% asisten a clases. Se supondría que, de acuerdo a la ley, todos deberían estar asistiendo. Entre los trabajadores de cinco a catorce años, el 16% no estudia. Ojo con esos niños, está llorando la ley. Y también entre los de quince a diecisiete, donde el 21% no estudia. Las administraciones zonarias con mayor porcentaje en asistencia escolar son Manuela Sainz, Eugenio Espejo y Calderón. ¿No es cierto? 25% no estudia y solo trabaja. Se destacan, eso sí hay que decirlo, la delicia y el hoy al faro. El 100% de la niñez y adolescencia que trabaja también estudia. Muy bien, por ellas habrá que averiguar cómo lo hace. Sigan, por favor. Las principales causas. Falta de dinero, 28%. Perdió el año y fracaso escolar, 2%. Por la distancia, 2%. Acoso escolar, ojo, entre compañeros, el 1%. Inseguridad en el trayecto a la escuela, el 1%. Maltrato de los docentes, 1%. Y le negaron el cupo por ser extranjero, 1%. Sumado todo, 36% en causas que podrían controlar si se hace un seguimiento. Siga, por favor. Acá otra vez tenemos esto de que no está fallando esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que es eso? Ahí lo que queríamos decir es que el 51% de los padres tienen educación primaria y el 34% secundaria y el restante, alrededor del 15%, tienen educación universitaria. ¡Wow! O sea que esos son padres en su gran mayoría solo con educación primaria, lo cual también incide en la decisión de que el niño estudia. Siga, por favor. Motivos para que trabajen según sus padres. Trabajar porque la educación no es útil para el futuro, eso nos dijo el 6% de los entrevistados. Por falta de establecimientos educativos, qué extraño, el 2%. Por falta de dinero para pagar la pensión escolar, que se refería además al gasto en la movilización, el 3%. Y, ojo, falta de interés para estudiar, que llega al 2%. Sigamos. Niños y adolescentes trabajadores, vamos a ver ahora el perfil. El perfil es que de 5 a 14 años, el 71% trabaja. De 29 años, perdón, de 15 a 17 años, el 29%. Ojo, siempre esta referencia es a los niños que trabajan. No es de toda la población de niños, sino solo de ese 3% de niños que trabajan. 7 de cada 10 tiene 5 a 14 años. 3 de cada 10 tiene 15 a 17 años. Sigamos. Diferencias entre trabajo, en el trabajo infantil por sexo. El 53% de la niñez y adolescencia que trabaja en el distrito metropolitano son hombres y el 47% son mujeres. 6% de diferencia. Y en cuanto a lo urbano y lo rural, el 66% están en las áreas urbanas y el 34% en las áreas rurales. Siga, por favor. Sí. Otra vez volvemos. La agencia de la niñez. Ojo, entonces, hasta aquí dos elementos hemos dicho que señalamos acá, que no encontramos en otros estudios. Uno, el tema del ocultamiento del trabajo infantil, porque me acompaña, y no es trabajo infantil, lo cual es falso. Y dos, la agencia de la niñez. ¿Me están escuchando? Sí, Margarita, ahorita le escuchamos. Y anteriormente, ¿no? Esta pantalla, con esta pantalla tendría que retomar. Ya. No sé si me oyeron que dos elementos son. Uno, descubrimos la agencia de la niñez, ¿no es cierto? Que no es que los niños no tienen opinión. Y, en segundo lugar, el tema del trabajo oculto, por decir que me acompaña. Entonces, les preguntamos, ¿qué haces con los recursos que provienen del trabajo infantil? El 7% dijo, le doy todo a mi mamá o a mi papá. El 1.5% dijo, le doy al empleador para que le dé a mi mamá y a mi papá. Pero el 91% restante nos dijo, a ver, el 91% nos dijo, uno doy todo, el 91% de la plata doy a mis, para el gasto del hogar. Que se divide en 11% para la escuela mía, 30% para gastos personales y 31% ahorramos. Muy bien. ¿Qué horas promedio de la jornada de trabajo tienes? 11,8 horas semanales. Las administraciones jornales que rebasan las 12 horas son la delicia, donde llega a 13 horas y 54 minutos y Calderón con 12,42. La diferencia según sexo no son significativas, ambos promedios de 11 horas por semana. Siga, por favor. ¿Y en qué actividades trabajan? Ahí está, trabajador familiar no remunerado, el 88% del total. Trabajador por cuenta propia, 4%. Trabajo no remunerado en otro hogar, 3%. Y así sucesivamente. Siga, por favor. ¿Cuántos tienen acceso a la seguridad social? Primero, el 77% de los que trabajan entre 15 y 17 años no tienen acceso. Las diferencias entre hombres y mujeres no hay. 76, 5, 78%. Siga, por favor. Esos son los que trabajan. Ahora, los que tienen seguro social, ¿cuánto ganan? Promedio, 90 dólares. Si es hombre, 91. Si es mujer, 89. En cambio, los que no tienen seguro social y tienen entre 15 y 17 años, ganan 23 dólares. Casi lo mismo entre hombres y mujeres. Siga, por favor. Riesgos para la salud. ¿Cuántos riesgos tuvieron? Lo que ocasionó en la niñez y adolescencia trabajadora de sus territorios. Oigan esto, 44% en el caso de Quitumbre y 38% en el de Manuela Sáenz tuvieron agotamientos. La pregunta es, ¿cómo pueden estudiar? Tienen tiempo de ocio y descanso y encima más, tienen que hacer tareas de hogar. Siga, por favor. Riesgos del trabajo. Otros riesgos que los anteriores. Expuestos a polvos y gases, a fuego, a gas inflamable, a ruidos fuertes, a frío o calor y a instrumentos peligrosos. Siga, por favor. La pregunta que se formula es, ¿qué tipo de control efectivo y eficiente realizan las inspectorías del trabajo infantil respecto a los riesgos, a su salud e integridad de las niñas, niñas y adolescentes que trabajan? Aquí la alerta está colocada. La ordenanza, por ejemplo, que están escribiendo y las acciones que los organismos competentes de formulación de la política pública en el ámbito local deben implementar y su observancia quedan señalados con datos. Estamos en deuda con la niñez trabajadora del distrito. Siga, por favor. Vamos al último tramo de lo que investigamos. La población en situación de movilidad humana. El 30% de los habitantes de la capital del país son oriundos de otras provincias. Movilidad interna, sobre todo de la Sierra Central y en menor medida vienen de Manaví, Guayas y Esmeraldas. Esto dice el Instituto de la Ciudad. Pero, ¿qué es lo que nosotros encontramos en estos niños y adolescentes trabajadores? Que el 85% eran de Quito, el 10% provenían de otro lugar del país y el 4% venían familias de otros países. Siga, por favor. La gran mayoría de migrantes internos residen en la administración zonal Quito. El 61% de los hogares son de este. Administraciones zonales como Eugenio Espejo y Los Chillos son las que concentran el menor porcentaje de hogares con niños que son migrantes internos y que a la vez trabajan. 30% en el caso de la primera y 31% en el caso de la segunda. Siga, por favor. Vamos a los migrantes extranjeros. En 5.5% de los hogares encuestados había niñas, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que son extranjeros y que a la vez trabajan. El único lugar posible donde podemos trabajar es acá. De algo tenemos que vivir. De algún lado hay que sacar dinero. Estamos condenados a la calle, entonces no puede la policía impedirnos trabajar ahí, nos dijo un padre venezolano. La mayor concentración de niños, niñas y adolescentes trabajando y que son extranjeros es en Eugenio Espejo, perdón, en La Delicia, donde está el 8%. Y la menor en Eugenio Espejo, el 1%, en Los Chillos el 2% y en Tumbaco el 2.5%. Y en otras administraciones zonales tenemos Calderón, 5%, 6% Manuela Sáenz, 7% Manuela Faro y 7% Manuela Sáenz. Siga. Por favor, la siguiente. En la población extranjera migrante, otra vez, el acompañamiento como forma de trabajo infantil oculto. Mire lo que dice Alex, de 38 años, colombiano. Mis dos hijos adolescentes no trabajan, no trabajan. Solo me acompañan al mercado y también son cargadores. No reciben pago, pero me lo dan a mí, el que contrata, porque yo soy el que trabaja. Otra, Noemí, mi hijo de 15 años vende caramelos en los buses, él también toca violín y a veces toca en la calle y gana algo de platica para él y también para la casa. Y esta otra persona, Mirla, venezolana. Mis hijos no es que trabajan, pero me acompañan durante todo el día que estoy vendiendo mani dulce. Mis hijos no van a la escuela, entonces están conmigo. Sigamos, por favor. Otra vez. Causas que produjeron la migración interna, interna, entre las niñas de 5 a 17 años que trabajan. La gran mayoría por trabajo, el 4%. El 88, 89% vino con toda la familia de estas niñas. Y el caso de la derecha, de la migración, inmigración de los que vienen de fuera del país. Por trabajo, el 7%. Para mejorar los ingresos, 7.9%, o sea, el 8%. Por violencia e inseguridad tuvieron que venir el 5%. Recuerden, sobre todo, la migración colombiana viene por ello. Y, por otro lado, se vino con toda la familia, el 72%. Sigamos, por favor. La situación migratoria de los niños, niñas y adolescentes. Miren eso, el 75.5% está en condición irregular sin ninguna visa. No fueron pocos los testimonios recogidos de los grupos locales realizados para este informe que confirmaron que en aquellos casos, cuando las niñas y niñas de adolescentes inmigrantes internacionales están en condiciones de inmigración irregularizadas, no han podido matricularse en las unidades administrativas del Distrito Mexicano de Quito o incluso no han podido ser atendidos en centros de salud. Sigamos, por favor. El hecho de no contar con documentos en regla supone que los derechos de esas niñas, niñas y adolescentes a la identificación están puestos en entredicho. Y peor aún, que por el hecho de no contar con documentos migratorios regularizados, otros derechos podrían ser vulnerados. Ojo, porque esta es una disposición que está en la Convención, de la protección a los niños en situación de movilidad humana. Pero hoy el COVID-19 nos ha colocado en situación de desprotección abierta del Estado, aún peor para la población inmigrante. Ninguna medida específica para que puedan salir del país las familias y sus niños y niñas expulsados. ¿Por qué? Hoy, por la precarización que ha provocado esta pandemia. O sea, aquí esto no dice la encuesta, pero ya nos preocupa lo que está sucediendo con la pandemia en base a lo que ya encontramos en el mes de noviembre. Siga, por favor. Bien, llegamos a las recomendaciones. Más allá de la disminución del trabajo infantil, es necesario pensar en su total perjudicación, construyendo programas y estrategias aterrizadas a la realidad de cada contexto social, económico y cultural. En segundo lugar, es necesario evidenciar esas formas ocultas del trabajo infantil que hemos visto aquí, que le ayudo, que le acompaño, etc. Margarita, ese fue el audio. Estamos en la segunda recomendación, que era necesario. Segunda, aquí, muy bien. Es necesario evidenciar formas ocultas del trabajo infantil. La ayuda y el trabajo en calle y buscar soluciones económicas para los padres de operación eficiente del sistema de atención a la niñez. En tres, teniendo en cuenta que las políticas que se ejecuten deben ser construidas en base a una metodología, estas deben ser construidas de forma transversal, interdisciplinaria e interministerial para una total reforma de la estructura social. Tres. Cuatro. Desde la complejidad de la dinámica migratoria internacional contemporánea, es fundamental identificar cuál es la situación de las niñas, niñas y adolescentes y contar con planes financiados para su atención. Las agencias internacionales tienen que apoyar en eso. Quinto. La relación entre educación y trabajo infantil debe ser pensada desde la... Uno. Diversificación de políticas y estrategias que garanticen el derecho a una educación de calidad. De calidad, por favor, mediante la mejora de la oferta educativa desde la realidad de cada territorio y las especificidades de los niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo un niño que se ha forjado en el trabajo que un niño que viene de la casa de mamá y papá, donde no tiene que trabajar. Por lo tanto, las metodologías tienen que partir del sujeto que va a ser el sujeto del aprendizaje, no de la memorización, sino de la formación, como debe ser el sujeto. Sigamos, por favor. Quiero aquí poner las voces de los grupos focales y de las entrevistas, de esas 63 personas que nos dijeron todo esto. Primero, políticas públicas para mejorar integralmente la situación económica de las familias. Las oportunidades laborales para los padres y no solamente una política dedicada a los niños. Es decir, ataquen el problema de raíz. Más complejo en estas condiciones, pero sí. Eso es lo que hay que hacer. Sigal, por favor. Segunda recomendación. Incluir la callejización y la mendicidad dentro de la problemática del trabajo infantil, nos piden estas personas. Tres, la policía debería ser formada y sensibilizada para la prevención y no para el castigo de la niñez de adolescencia que trabaja. Proponer un trabajo específico con la policía metropolitana y nacional para la protección y no violación de los derechos de la niñez de adolescencia que debería estar en ordenanza. Cuarto, fortalecer el sistema único de registro del trabajo infantil. Ojo nuevamente con que debemos tener siempre evidencias. Se está actualizando este surte en el Ministerio del Trabajo. Hay que utilizarlo para el seguimiento, para la observancia, ya que esta es una plataforma para garantizar los derechos y la protección de adolescentes en el todo informal. Ojo, que el dato es fundamental porque es la evidencia. Muy bien. De lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer y de la situación y de la vida real de esos niños y niñas y adolescentes. Siga, por favor. La quinta. Hacer un trabajo integral, integrar con la población y movilidad humana. Verán que esto es lo que nos dijeron. Esto sí nos dijeron en el mes de octubre. Esto es lo que nos dijeron octubre, noviembre, que es hasta donde hicimos los grupos focales. Miren lo que nos dijeron. Actú les da refugio. La visa sigue siendo muy cara. ¿Cómo regularizan a la vida? ¿Qué acciones específicas van dirigidas a las niñas y niñas y adolescentes? Esta pregunta la volvemos a hacer en este momento del COVID. Y en educación, ¿por qué no cumplen el reglamento 2, 3, 4 de la LOEI para que puedan estudiar los niños y niñas y adolescentes que no tienen documentos? Implementar mecanismos ágiles, incluso para hacer valer sus títulos en el CEMECI. Y otra idea, organizar la ciudad, nos dijeron. Trabajo informal es el mayor nicho económico de los inmigrantes. Ya me imagino, ya no imaginamos cómo será el trabajo informal cuando nos dejen salir luego de la pandemia. ¿No se han puesto a pensar? Entonces, urge generar mecanismos más allá de la vigilancia policial para organizar este sector en la ciudad. Implementar mecanismos, dicen, para regular de alguna manera la venta ambulante informal en las calles de Quito, disminuir la disputa territoriales, informales, locales y extranjeros. Síganme, por favor, que ya voy a terminar. Finalmente, reforzar las políticas de responsabilidad social empresarial. Continuar con el involucramiento de la empresa privada en el combate al trabajo infantil en toda la cadena de producción. Garantizar la escolarización de los y las adolescentes que contratan ellos y sus condiciones de trabajo que sean dignas. Y trabajo decente, aquel que el país está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, que significa, miren, estamos pidiendo para los y las adolescentes, seguridad social, salario y horas de trabajo según la ley. Muy bien, esto es lo que hemos podido recoger para presentarles de una manera súper sintética. Muchas gracias. 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 Gracias.